¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas, Maxime? ¿La ves? Sí. La veo. Le revo. ¿Suscríbete al canal? ¿No te da a la la la? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Déjame salir! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ready! ¡Hay que enterrarnos en exactamente 30 segundos! ¡Abre la puerta! ¡20 segundos! ¡Déjame salir! ¡10 segundos! ¡Abre la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos!